Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson, rompiendo moldes. Y 30, seguridad, conectividad y eficiencia. Y 20, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico, donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Pocas veces un empate sabe a victoria. Y eso es lo que ayer sucedió en el estadio Martínez Valero, con ese gol de Peremilla en extremis, para rescatar un punto que le acerca más a la permanencia. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de A Todo Gol. Esto poco a poco se va acabando. Quedan ya solo cuatro jornadas este mes de mayo. Y el Elche sigue acariciando cada semana que pasa más la permanencia, aunque no puede decir que la haya conseguido de manera matemática. Para ello, pues haría falta que el que abre la zona de descenso estuviese a más de 12 puntos de diferencia del Elche. O el Elche de esa zona de descenso. No es así, pero casi. Porque gracias al empate de ayer, en una jornada también marcada por los empates de Granada, Cádiz o la derrota del Mallorca, el Elche mantiene esos ocho puntos de diferencia con el descenso, que virtualmente son nueve porque le tiene ganado el Golaveras particular al Granada. Y quedan 12. 12 puntos en disputa, cuatro jornadas. Es decir, que da la sensación de que aunque el Elche lo perdiese todo, los de abajo no lo van a ganar todos todo. Pero es cierto, y en eso Francisco tiene razón, hasta que no se consiga de manera matemática, no se podrá confiar al 100% de que el Elche estará la próxima temporada en primera división. Pero sí, estará en primera división y además celebrará el centenario en la máxima categoría. Lo cierto es que ayer fue un partido muy accidentado. El equipo licitano salió el tromba en los mejores 15 minutos seguramente de la era Francisco, al menos en el Martínez Valero, con tres, cuatro ocasiones de gol, pero empezaron a llegar los accidentes en modo de lesiones. Hubo que sacar en camilla a Pedro Vigas y a Raúl Guti en la primera parte. Pedro Vigas acabó en el hospital. Afortunadamente, esa conmoción cerebral se ha quedado en un susto, pero está en observación. Raúl Guti con una brecha perdió la visión y no pudo tampoco continuar. El Elche acabó con uno menos por la lesión de Gonzalo Verdú, que se va a perder lo que resta de temporada, y casi con dos menos porque también le dio un pinchazo a Johan Mojica en los últimos minutos. La verdad es que ayer se pagó un caro peaje para el partido frente al Cádiz, donde la defensa estará en cuadro, porque a todo ello hay que unir la sanción de Enzo Rocco. Y teniendo en cuenta que Francisco está utilizando tres centrales, pues sin Rocco, sin Gonzalo Verdú ya solo le quedan dos, y uno de ellos está todavía convaleciente de esa conmoción cerebral como es Pedro Vigas. Pero en fin, las cosas se ven más tranquilas, con ese colchón de ocho puntos a falta de doce en disputa. Vamos a analizar todo lo que sucedió, veremos los goles de la jornada, las voces las escucharemos de los protagonistas, y hoy lo vamos a analizar con un entrenador que además fue jugador del Elche. Grupo Serrano Automoción patrocina La Entrevista Hay una generación que le ha dado la vuelta a todo. Skoda Fabia. Muévete siempre. Skoda. Simple y clever. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Grupo Serrano Automoción. Pues esta noche nos acompaña un hombre que tiene la extraordinaria virtud y el mérito de llevar entrenando de manera consecutiva 20 años, dos décadas que se dice pronto y que además tiene la particularidad, y entre otras cosas por eso también lo llamamos, que vistió la camiseta del Elche Club de Fútbol, aunque hace ya la friolera de 28 años, si echamos cuentas en la temporada 94-95. Saludamos ya a José Luis Oltra. José Luis, muy buenas noches. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la vida? Pues bien, mira, este año a nivel deportivo no fue bien, porque me destituyó el Fuenlabrada, que todo se ha dicho de paso, y una vez más los números no han mejorado, no solo no han mejorado, sino han empeorado, pero bueno, eso hace que pueda disfrutar de la familia, que me quede en el sitio por el colegio y las temporadas de mis hijos, y que lo que haga es aprovechar para formación, para ver mucho fútbol, para seguir un poco todo lo que es el panorama nacional a nivel futbolístico, y estar tranquilo, aprovechando, como te digo, para disfrutar algo más de la familia, cuando estás activo, pues es mucho más complejo. Por ir cronológicamente con las nuevas generaciones que no te conocen como jugador, conocen al José Luis Oltra, entrenador, recordar, estuviste en la temporada 94-95, si no me falla la memoria, en el Elche Club de Fútbol, creo recordar si fue con Felipe Mesones. Sí señor, con el mítico que en paz descanse Felipe Mesones en segunda B, hicimos una temporada regular bastante buena, acabamos terceros, jugamos el playoff, y en ese playoff llegamos a los dos últimos partidos, en aquel momento era playoff de grupo, no de eliminatoria, y llegamos a los dos últimos partidos jugándonos todo con la Unión Deportiva Las Palmas, que partía con ventaja, el primer partido fue en el Martínez Valero, y fue un resultado muy doloroso, además ese partido lo jugué, yo no jugué mucho durante el año, no fui protagonista, sí participé, pero no fui protagonista, y ese partido fui titular por la baja de Perico del Campo, y perdimos 0-4 con la Unión Deportiva Las Palmas, de Pacuco Rosales de entrenador, del flaco Juan Carlos Valerón, que ya me llegaba a enfrentar a él, luego le entrené en el Deportivo de La Coruña, y muchas veces me recordó ese partido, Socorro, Jaime, bueno, tenían un equipo muy bueno, y ascendió Las Palmas en ese partido, fuimos el último partido al Insular, todavía era el Estadio Insular, no el de Siete Palmas, y ya para que festejaran ellos, y nosotros sin ninguna opción, ya te digo, pues llegamos a lo mínimo indispensable para el Elche en aquella temporada, que era jugar el playoff e intentar ascender, y no lo conseguimos, se consiguió luego más tarde, porque el Elche es una entidad que tiene que estar en el fútbol profesional, y que ahora está disfrutando de un momento muy bueno, con tres temporadas consecutivas en la élite, y tiene una afición que yo recuerdo con mucho cariño, mi estancia ya digo, a nivel deportivo, yo no fui protagonista, pasé desapercibido, pero el cariño a la entidad, a la afición, a la ciudad, pues siempre ha quedado, y es un equipo al que, pues por supuesto llevo en el corazón, y siempre estoy pendiente de lo que va haciendo. Y luego el José Luis Entrenador, que colgó las botas, ya se le veía en el campo que tenía dotes de míster, arrancó hace 20 años, y bueno, has tenido, aparte de una dilatada carrera con muchísimos equipos, y además muchos de ellos de renombre, tres ascensos a primera división, con Levante, Tenerife y Deportivo de la Coluña, que eso es muy difícil, el conseguir tantos ascensos. Sí, bueno, vamos a ser sinceros, Paco, yo tengo dos ascensos, que son el de Tenerife y el del Deportivo de la Coluña, el del Levante empiezo yo la temporada, pero en la jornada 11 me destituyen, llega Mané y asciende, o sea, es Mané el entrenador del equipo que asciende, igual que no me gusta que me cuelguen descensos, por ir al más cercano, el del Racing de Santander, es cierto que yo soy el que acaba la temporada, pero yo estoy solamente 16 jornadas, y cuando llego yo en la jornada 26 solamente se habían ganado dos partidos, entonces, bueno, no me considero tan protagonista de ese descenso, el único que considero que estaba toda la temporada fue el del Tenerife, luego estaba en otros donde no he acabado la temporada y creo que si hubiera estado yo, como digo, pues posiblemente se hubiera, por los números, no por otra cosa, a lo mejor logrado, o a lo mejor hubiera sido peor, nunca se sabe, pero no considero que completó la temporada, el ascenso del Levante, no cuento si he estado, pues en un ciudad de Murcia que quedó cuarto, que hubiera jugado la promoción, que en aquel momento solamente ascendían los tres primeros, he jugado la promoción con el Córdoba, con el Granada íbamos quintos, faltando 11 jornadas, y el club decidió destituirme, es decir, que en segunda se puede decir que aparte de ser top 10 de entrenadores en cuanto al número de partidos, porque llevo más de 400, pues soy un entrenador que me ha ido más o menos bien, también he tenido momentos en los que no, como todos, y donde no me ha ido tan bien, como últimamente, por ejemplo, en Fuenlabrada, o por ejemplo, pues el Tenerife en la última etapa, o en fin, por no poner todo lo positivo, pero bueno, me considero un afortunado, me dedico a lo que me gusta, ya me gustaba, fui de los primeros entrenadores en sacar la titulación cuando todavía era futbolista, y se cambió aquella normativa que al principio no estaba permitido, y bueno, pues como me estabas contando, al final, pues es señal de que te vas haciendo mayor, aunque yo considero que todavía soy muy joven, para lo que me dedico, porque acabo de cumplir 53 años, y muchos con esa edad están casi empezando, así que todavía me queda, yo creo que lo mejor está por recorrer, he tenido la fortuna de vivir dos ascensos, que es muy bonito, pero insisto que todavía creo que me quedan grandes cosas por hacer, y he de coger un proyecto bueno, tener un poquito de fortuna, como los momentos en los que te van bien las cosas, y bueno, el tiempo dirá hacia dónde vamos, pero yo evidentemente todavía tengo muchas ganas, mucha ilusión, intento, insisto, estar al día, formarme y estar preparado para cuando llegue ese proyecto, y no quedarme estancado en lo que hacía, pues cuando empecé a entrenar, o cuando me han ido bien las cosas. José Luis, como entrenador, ¿piensas que el Elche ya tiene la permanencia conseguida? Lo digo porque a falta de cuatro jornadas, doce puntos, el Elche está a ocho del Granada, más el Gol Averas a favor, ¿te da la sensación de que es permanencia, o que todavía hay que cerrarla? Yo creo que no sumando a ningún punto estaría cerrada, virtualmente está cerrada, es que además es muy difícil, cuesta mucho ganar en primera, en cualquier categoría, pero en primera más, hay calendarios, hay enfrentamientos, sin ir más lejos, esta semana creo que hay un Mallorca-Granada, que son los que marcan un poco, junto con el Cádiz, esa zona de descenso, y bueno, aparte que veo al Elche otra vez bien, tuvo ahí un pequeño bajón, sobre todo de resultados, pero desde la victoria al Mallorca, que fue vital, luego la victoria al Betis, en campo del Betis, que es muy complicado, yo creo que ahí ya se cerró, y el empate del otro día, de esta semana, con tantas contingencias como tuvo el partido, y creo que es un buen resultado, ante un rival que también anda bien, como es Osasuna, pues creo que virtualmente lo ha cerrado, matemáticamente no, pero bueno, esto es cuestión de esta jornada, la que viene, para que sea matemático, y creo que es para celebrarlo, porque ha vuelto a hacer una temporada buena, y por tercer año consecutivo, como comentábamos al principio Paco, pues sigue en la élite, que tiene mucho mérito, y que yo creo que además es estadio, afición y club, para estar en esa categoría, y si no, pues ser un equipo de los importantes de segunda, que aspire a ascender siempre a primera, pero yo más lo considero un equipo de primera. Ha habido dos elches, José Luis, el elche, hasta que llegó la destitución de Fran Escrivá, cuando pasó por aquí el Betis, como un ciclón y ganó 0-3, en la jornada 14, y luego, ese otro, hasta ese momento, el elche, Francisco lo cogió en puntos de descenso, no en posición, sino en puntos de descenso, y ese otro elche, con la llegada de Francisco, que ha hecho sobre todo, una gran segunda vuelta, y lo tiene ahora, pues en la situación que lo tiene. ¿Por qué crees tú que se puede producir esa transformación, si son los mismos futbolistas? ¿Qué pasa? Que un entrenador, que ha sido un grande en la historia del elche, con un ascenso y dos permanencias, tres permanencias, Fran Escrivá, ya se le ha olvidado de entrenar, o el otro es que tiene una varita mágica, ¿por qué esas enormes diferencias? No, ni una cosa ni la otra, de hecho, yo creo que son dos grandes entrenadores, cada uno con su estilo, a Fran le tengo incluso más cariño personal, porque es valenciano como yo, y le tengo admiración y cariño personal, por ser amigo y profesional, porque creo que es un muy buen entrenador, con un estilo muy definido, y a Francisco lo tengo muy bien conceptuado, porque cuando yo estuve en Almería, le estaba en categorías inferiores, y también tengo trato, no hemos mantenido esa relación de amistad, pero bueno, somos más o menos de generaciones similares, un poquito más joven él, y bueno, creo que es un gran entrenador, que ahí está su trayectoria, yo creo que a veces los entrenadores, no es que ni que funcione, yo creo que son los momentos de la temporada, las circunstancias, y a veces el modelo, el cambio de mensaje, determinados jugadores que tienen más protagonismo, la forma de gestionar, las circunstancias hacen que con un entrenador, y podría haber pasado exactamente lo contrario, que con Francisco no funcionara, o no funcionara, inicialmente con Francisco hubiera llegado Fran, y hubiera mejorado, porque esto es la grandeza de este deporte, pero bueno, se coge esa dinámica buena, encaja bien Francisco, que además es un muy buen gestor, un tío que motiva, que al grupo lo lleva muy bien, que los futbolistas están contentos, que le da un estilo un poquito más, yo creo que menos encorsetado, que Fran un poquito más elaborativo, un poquito más ofensivo, vamos a decir, y que creo que por lo que sea, pues le va mejor a un grupo, que otro entrenador, insisto, normalmente no se notan tanto los cambios de entrenador, y en este caso si ha sido para bien, ha sido un acierto para la entidad, me sabe muy mal por Fran, insisto, aunque me alegro mucho por Francisco, al que también insisto que tengo muy bien conceptuado, pero es la realidad, ha funcionado mejor a nivel de números, y yo creo que también a nivel de funcionamiento colectivo, ese soltarse un poco más, aunque en los últimos partidos, ha sido con tres centrales, que el propio, con cinco atrás se podría decir, con tres centrales y los laterales de largo recorrido, el propio Fran empezó la temporada así, luego ya varió al 4-4-2, cuando llegó Francisco, mantuvo el 4-4-2, hasta que ha vuelto a cambiar, por necesidades de la situación, alguna lesión de jugadores importantes, y sobre todo el querer girar algo con el equipo, y yo creo que esos cambios, pues más los mensajes, más las circunstancias, han hecho que el equipo funcionara mejor, pero repito, que creo que el Elche debe estar muy agradecido a Fran, y luego que ambos son grandes entrenadores, y que esto es circunstancial, y que podría haber pasado exactamente lo mismo, pero al contrario. A los equipos, yo siempre he dicho que son, los equipos son reflejo de sus entrenadores, y en este caso, bueno, pues Francisco ha destacado por ese juego más, como tú lo decías, ofensivo, más alegre, es un poco el sello que también tiene el José Luis Ultra como entrenador, ¿no? Sus equipos, gusta verlos jugar, son atrevidos, son equipos que buscan siempre la portería contraria, es así, ¿no? Sí, bueno, te digo una cosa, Paco, lo primero que estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que el fútbol es de los futbolistas, pero siempre digo, que evidentemente los entrenadores tenemos mucho que ver, a la hora de elegir el modelo, a la hora de transmitir y de contagiar y de convencer al futbolista, y que muchas veces son reflejo de esa imagen del entrenador, de ser pues con un estilo u otro, evidentemente hay equipos de autor como los de Guardiola, los del Cholo, etcétera, etcétera, los de Ancelotti, hay muchos ejemplos que podríamos poner, y yo pues bueno, tengo la etiqueta, que a veces nos viene bien, y te digo que a mí como concepto me gusta ser un entrenador, protagonista, que mis equipos sean protagonistas, es decir, apretar arriba, no solo en lo ofensivo, sino también en lo defensivo, ir a buscar y a provocar el error del rival, perdón, y luego con el balón, pues ser un equipo que proponga, que sea ofensivo, que sea valiente, también te digo, si ves algún equipo que he entrenado yo, dices, macho, este, o no es José Luis, o no es el José Luis que está diciendo, porque si ves a Juan Labrada, pues seramos un equipo mucho más físico, mucho más de juego directo, sobre todo la temporada pasada, pues te has de adaptar también a las circunstancias, a los objetivos, yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de elección, por supuesto, imprescindible tu idea, tu modelo, tu concepto, esto es lo primero que tienes en cuenta, lo segundo, no lo puedes separar, es al mismo nivel el futbolista que tienes, la plantilla que tienes, tú quieres jugar directo y no tienes delantero para jugar directo, pues estás tirándote piedras contra tu tejado, por poner un ejemplo muy claro, y luego, aparte hay que tener en cuenta, pues eso, que creo que está a un nivel inferior, pero la cultura del club, yo recuerdo siempre, y pongo el mismo ejemplo, cuando llegué a Tenerife, lo primero que me dijeron al llegar al aeropuerto de los rodeos, la persona que primero se dirigió a mí como entrenador, me dijo, míster, le voy a pedir, ahí te hablan de usted, le voy a pedir dos cosas, y me marcó mucho, porque la primera fue, lógico, hay que ganar el derbi, y a las palmas hay que ganarle siempre, y la segunda, por favor, me da igual que ascienda o que no, pero intente jugar a fútbol, pues esto lo cuento siempre como ejemplo en las charlas, porque es que hay que tener en cuenta la cultura de la gente, del club, de la historia, de cómo es los sitios a donde vas, y luego también, no es lo mismo entrenar a un equipo, por ejemplo, vamos a poner el Levante, no es lo mismo el Levante el año pasado, que aspiraba incluso a jugar Europa, que este año el Levante, que tiene que mantenerse, entonces, yo creo que eso tematiza, por lo menos, la idea, hay veces que un punto es un punto, y es muy bueno, aunque todos los entrenadores salimos para ganar, siempre, pero a veces, es que un punto, si quieres ascender, ya no es tan bueno, si no quieres descender, igual es buenísimo, pero si quieres ascender, o quieres quedar arriba, en la categoría, pues igual tienes que ir a ganar, entonces esas cosas, yo creo que las matizas, en cuanto a modelo, en este caso, yo creo que es la diferencia, que Fran ha sido, es un entrenador, mucho más estructurado, ordenado, un poco más defensivo, todo lo basa en ese equipo, que está bien puesto, y demás, y Francisco, sin quitarle esto, igual que a Fran, no es que no le guste jugar, o elaborar, o llegar, o ser, ni mucho menos, Francisco, pues no es tanto desde lo defensivo, sino desde proponer, llegar, pues eso, hay que ver solo los cambios de ayer, tres puntas al final, pues busca más, arriesgar en determinados momentos, y a lo mejor, al perfil de jugador, o al perfil del momento de, la temporada del Elche, pues le ha venido mejor, este tipo de, de entrenador, por eso decía al principio, que no tiene nada que ver, con ser buen entrenador, o mal, o no, es que le ha venido mejor, un tipo de, de entrenador que otro, a una plantilla, y a un momento de la temporada. Podríamos estar hablando, horas y horas, programas y programas, con José Luis Soltra, porque además siempre, es un gran aprendizaje, te pido la última, ¿con qué jugador, te quedarías en el Elche, ahora mismo? Si te dijeron, oye, vas a entrenar, la temporada que viene, a X, ¿qué jugador te llevarías? Bueno, pues vamos a ver, mira, yo aquí es que siempre, tiro y barro para casa, Paco, porque me quedaría, o con Vigas, o con Fidel, porque son dos futbolistas, que he entrenado, y que les tengo cariño personal, a Vigas en el Mallorca, a Fidel en el Córdoba, a Fidel además, estuvo inmenso, el año que jugamos la promoción, hizo 12 o 13 goles, y estuvo sensacional, y le tengo mucho cariño, además es muy desequilibrante, a mí, pues por ejemplo, me gustan los medios centros, del Elche, porque además, los conozco más, que a muchos futbolistas, porque, como te digo, yo veo más, el fútbol de segunda, que de primera, que es en la categoría, donde se puede decir, entre comillas, que soy un poco más especialista, y entonces, tanto Raúl Guti, como Gumbau, son jugadores a los que he seguido, y me gustan mucho, pero bueno, yo creo, el jugador más diferencial, es el punta, que lleva siete goles, pero yo, el portero también me gusta, Edgar, es un portero muy rápido, que fíjate, ha sido uno de los cambios, que ha hecho, el entrenador, con Fran, jugaba más casilla, con Francisco, ha jugado más Edgar, y creo que es un portero, que a veces, en estas situaciones, da más cosas, bueno, pues ya te digo, yo creo que tiene una buena plantilla, por eso está ahí compitiendo, me quedaría con la pareja, de esos dos medios centros, que te comentaba. José Luis, que te deseamos lo mejor, ojalá pronto, te veamos de nuevo, entrenar, y bueno, que ya sabes, que aquí tienes muchos seguidores, sobre todo, como entrenador, porque como jugador, estuviste muy poquito, eso lo entiendes, ¿no? Sí, bueno, hombre, claro, yo lo que me acuerdo, es que cuando yo jugaba, ya estabas tú ahí dando guerra, Paco, haciendo este programa de Cano, y bueno, criticando, animando, y estando al lado del equipo, porque tu sentimiento, está fuera de toda duda, y que el cariño personal, lo tengo a la gente del Elche, como he dicho al principio, también, así que, pues bueno, es lógico, como jugador, ya ni se acordarán, yo a veces veo alguna foto del Elche, me acuerdo, la foto de la presentación, que me la ha mandado muchas veces, que me da hasta un poco de vergüenza, pero bueno, pues son recuerdos, como digo, bonitos, y puedo decir, que he jugado en el Elche, ojalá, pues también puedo decir, ahora en algún momento, que lo he entrenado, y si no, pues siempre seré un aficionado del Elche, que apoye y anime al Elche desde la distancia. Un abrazo muy fuerte, José Luis. Gracias Paco, igualmente. José Luis Soltra, ha sido nuestro invitado, esta noche, en A Todo Gol. La entrevista, espacio patrocinado, por Grupo Serrano Automoción. ¿Por qué subirte a la ola? Ve a contracorriente, haz lo impensable, lo inesperado, y si tienes que elegir, elige, pero elígelo todo. Nuevo Taibo, el SUV, Coupé. Sé infiel a lo común. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Grupo Serrano Automoción. Los dos entrenadores coincidían, tanto Yagoba Arrasate, técnico de Osasuna, como Francisco, entrenador del Elche, de que el empate había sido justo, a pesar de que Osasuna acabó jugando con un hombre más y tenía el 0-1 a su favor. La alegría también estaba en la grada, más de 16.000 espectadores, que empujaron y mucho, como reconoció Francisco, hubo pasión en las gradas, en un día que no era el mejor, sobre todo por la hora, dos de la tarde, en un día como el Día de la Madre. La verdad es que no era precisamente el momento ideal, pero, insisto, fueron más de 16.000 los que llevaron en volandas al equipo franjiverde. Vamos a escuchar lo que se cocía en zona mixta y sala de prensa. El Elche ha hecho un buen partido y el Elche, aparte de tener fútbol, creo que ahora mismo tiene más cosas como fe y, bueno, pues al final, en esa acción del córner no se han empatado, pero nos vamos con la sensación de que después de ponernos por delante y contra 10 jugadores, pues bueno, que no hemos gestionado bien esa ventaja, digamos, sobre todo esa acción previa al gol, donde no hemos ido bien al duelo, no hemos cerrado la profundidad de Mojica y luego viene el córner cuando hay, con un jugador menos también el rival te puede hacer daño. Entonces, bueno, un Elche que ha empezado mejor que nosotros, poco a poco hemos ido ajustando cosas, partido con alternativas y seguramente un punto justo, pero nos vamos con esa sensación de que podíamos haber ganado sobre todo porque se nos ha puesto de cara. Yo llevan, este es el tercer partido jugando con ese mismo dibujo y prácticamente con el mismo once y han tenido un inicio muy bueno donde fluía bien el balón, donde llegaban mucho por fuera también, nos han generado un par de ocasiones y se nos ha costado bastante ajustar eso, luego es verdad que nosotros también poco a poco hemos ido mejorando y el partido se ha convertido más igualado con alternativas, pero sí que esperaba este Elche porque yo creo que lleva tiempo ya haciendo las cosas bien. Es verdad que hay que estar muy satisfecho, nunca lo está uno cuando empata, pero hay que estarlo, es la realidad, al final como se había puesto, por todo lo que ha pasado durante los 90 minutos, incluso en el descuento, pues bueno, es para estar contentos como digo, agradecer esa mentalidad que hemos trasladado siempre al equipo, esa mentalidad ganadora independientemente de todas las circunstancias y bueno, ante un rival que lógicamente ha sabido hacer también y que no lo ha puesto difícil. Vamos a esperar a que termine la jornada a ver cómo se dan los resultados los rivales que tenemos por debajo y a partir de ahí podemos valorar lógicamente, ya digo que como se ha puesto el partido, el punto para mí es bastante bueno, sumar 39 falta de cuatro jornadas, pues es una cifra importante, pero como estamos viendo que los rivales están compitiendo también en muy buen nivel y que están sumando en campos como el de Sevilla o en fin, en campos difíciles, pues bueno, vamos a tener que esperar, pero ya digo, es una cifra importante a esta altura de temporada y ojalá podamos certificar a la semana que viene en Cádiz. Sí, mira, yo debe ser muy claro, al final nosotros sabíamos de las circunstancias que se iban a dar durante el transcurso del partido en cuanto al calor y al estado del césped, sabíamos que teníamos que salir esos primeros 20 minutos a intentar hacer el gol que nos diera en carril al partido porque después se iba a secar el campo y no íbamos a tener la circulación suficiente como para tener la fluidez que hemos tenido en esos momentos y en esos momentos el equipo ha hecho lo que teníamos que hacer que era tener presencia, que era tener oportunidades en esos 15 primeros minutos y a partir que se ha ido secando el campo ya no tocaba. Teníamos un plan que era cambiar cuando el campo se secara y jugar a otra cosa, no lo hemos sabido hacer y por eso en el segundo tramo de la primera parte hemos sufrido más porque Osasuna se ha adaptado mejor. Ya digo, bueno, sufrir en primera visión vamos a sufrir siempre, lo que pasa que cada 10 minutos teníamos que cambiar el plan por lesiones porque teníamos que prever los cambios que teníamos que hacer porque nos quedaba ya solo una ventana porque luego sabíamos que teníamos gente con amarilla en el campo, había que continuamente planificar y encima cuando no han hecho gol más todavía. Por lo tanto, ya digo que muy contento porque es un punto importante que nos hace seguir sumando, ya son tres partidos consecutivos sumando y bueno, hay que seguir. Le pedí antes de venir aquí al estadio que teníamos que volver a ser ese equipo ganador, ese equipo que transmitiera a nuestra gente la ilusión que tenemos por terminar bien la temporada, por conseguir el objetivo cuanto antes y bueno, por momentos creo que el equipo oficial ha visto eso. por supuesto que había que sufrir, lo hemos hecho también juntos y muy agradecido a los jugadores porque el descanso les decía, hayamos sufrido ya dos cambios por lesión y teníamos que volver a adaptarnos, a sacar lo mejor de nosotros para una segunda parte donde solo teníamos una sustitución con el calor que hacía, pues había que adaptarse y la verdad que muy contentos, ya digo, ellos tampoco han creado muchas ocasiones de gol en la segunda parte, salvo al final un poco de zona de área y bueno, hay que estar contentos. Bueno, Peremilla nos ha dado mucho, nos ha dado muchísimo y ha tenido momentos fantásticos en los que nos han hecho sumar puntos que ya sabéis todos de los fundamentales que fueron. Luego como el equipo tuvimos un bajón y había gente que estaba apretando, también lo han aprovechado y ya sabéis la confianza que tengo yo en Pérez, lo sabe. Nos ha ayudado porque era el momento más jodido y no solo con el gol sino con lo que había que hacer, muy satisfecho con él y con el tema de Omar, pues Omar se puede jugar donde quiera, Omar tiene tanta calidad y tanta inteligencia en el juego que al final se adapta a cualquier posición y bueno, nos ha tocado hacer durante unos minutos esa posición y muy bien. Yo no puedo decir otra cosa que es que el calor que hacía, como se ha puesto el partido, yo estoy convencido que con menos gente y con menos pasión era imposible empatar, era imposible. En cualquier situación, en cualquier equipo del nivel nuestro era muy difícil hoy empatar y sin embargo nuestra gente no ha llevado a eso, no ha llevado a estar, a competir, a ir a buscar ese gol por lo tanto va por ellos y ojalá le hubiéramos querido dedicar una victoria pero creo que ellos también se van contentos por el esfuerzo del equipo con el punto. Nosotros sabíamos que sería un partido hoy difícil contra un equipo que es de los mejores visitantes de la liga, creo que hemos empezado bien el partido con buenas sensaciones, pudiendo adelantarnos en algún momento pero el partido se ha vuelto feo cuando se ha secado el campo, ¿no? al final ellos han aprovechado un error nuestro y nosotros allí nos hemos venido arriba a intentar empatar como fuera y al final lo hemos conseguido, creo que es un punto positivo por cómo ha ido todo el partido que nos acerca un poco más al objetivo. Sí, contento por marcar de estrategia que creo que es muy importante en primera división para sacar partidos así hacia adelante, habíamos trabajado esa jugada en el entrenamiento estaba convencido que tenía que salir que tenía que ser que tenía que ser gol y así ha sido una vez he sacado el centro sabía que iba perfecto y ahí estaba Pérez para peinarla e igualar el partido y sacar ese punto tan positivo para nosotros. Sí, creo que creamos algo aquí como a lo Elche, que era nuestra identidad, una mentalidad ganadora con humildad, con trabajo, no rendirte nunca al final yo creo que estos valores sean claves sobre todo en un equipo de tabla media-baja para conseguir el objetivo y eso es lo que hemos creado ahí dentro, un grupo humilde, un grupo trabajador que todo el mundo está implicado y eso se demuestra cada día en los entrenamientos que no tenéis la suerte de veros pero también en los partidos y un día como hoy con circunstancias un poco jodidas para nosotros hemos sacado un punto positivo. Como dices tú aún no tenemos la permanencia asegurada e intentaremos ir al campo del Cádiz y certificarla de una vez para nosotros y estar más tranquilos pero sí creo que tenemos que formar una buena base como club, una base de jugadores ambiciosos en primera y creo que se está dando al final este año empezamos con muchos jugadores nuevos que no habíamos jugado nunca juntos y al final eso siempre cuesta empezar bien una temporada así pero se está viendo que una vez estás más tiempo con tus compañeros con una idea clara pues acabas obteniendo buenos resultados y creo que se debería seguir en esta línea si hay bajas jugar a otro y querrá hacerlo igual o mejor que el que no esté así que hemos sufrido diferentes bajas durante el partido que a lo mejor si en un partido te condicionan a lo mejor te vienen de imprevisto y no sabes cómo reaccionar muy bien pero plantearemos el partido como lo hemos hecho hasta ahora para ir ahí a ganar con la ambición que tenemos para certificar nuestra permanencia será un partido difícil ellos también se están jugando mucho están en una situación más difícil que la nuestra y también tenemos que manejar esto nosotros de sentirnos privilegiados pero con la ambición de intentar ganar el partido y quedar lo más arriba posible Omar un punto más cerca al objetivo ya se ve ya el objetivo ahí al horizonte de la permanencia ¿cómo lo habéis vivido este puntaje contra los Osuna? Pues sí por cómo se dio el partido yo creo que es un punto muy bueno para nosotros es verdad que la primera parte hicimos un gran partido donde merecimos irnos al descanso con algún gol pero bueno no tuvimos esa suerte después la segunda parte por circunstancias del juego se nos pone un poco el partido cuesta arriba pero una vez más este equipo demuestra que tiene un carácter increíble la afición que nos apoya hasta el final nos ha dado esa fuerza y ese empujón para sacar un punto importantísimo y estar mucho más cerca del objetivo pero cuando hablamos de Alo Elche parece que cada partido se eleva esa expresión porque este partido estaba realmente complicado con tantas bajas y tantas dificultades sí pues yo creo que esto lo de hoy y lo que ha pasado ahora ha sido un claro ejemplo de Alo Elche lesionados por todos lados cosas raras Gonzalo luego que parece ser que se ha roto bueno al final creo que hemos demostrado que somos un buen equipo y bueno al final nos llevamos un punto Edrard ¿qué sensación te provoca cuando empiezan todos los partidos te diriges a tu portería y toda la grada independientemente cual sea el fondo se levante y cobre a tu nombre? bueno la verdad es que me lo tomo como como hay que tomárselo como un agradecimiento a la gente a mi implicación a mi trabajo y lo único que me da es alas más gasolina para seguir dejándomelo todo para vaciarme en el día a día y para tratar de rendir al máximo y creo que es de agradecer estoy muy feliz y ya digo que les doy muchísimas gracias pero también que eso es gasolina para mí para seguir dándolo todo vende tu coche y obtén la mejor valoración en Walscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación con el sello de calidad de Grupo Paredes Automotion Walscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado puedes tasar tu coche online en walscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela El coche de tus sueños está a tu alcance Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama exclusivos garantizados y revisados con kilómetros certificados Masini Cars especialistas en Porsche también Mercedes BMW Maserati Ferrari el coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars la fábrica de sueños Avenida de Alicante 109 Elche Visco Descans patrocina los números de la jornada Visco Descans todo lo que necesitas para tu descanso colchones almohadas topper visco elástico sillones relax sofás y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas Visco Descans calle Cayosa del Segura polígono industrial Faima detrás de Brico de Pod pues ha llegado el momento de repasar los números que nos deja esta jornada número 34 José Antonio González buenas noches hola Paco buenas noches cuéntanos cómo han ido esos números pues jornada número 34 en primera división Paco se abrió el viernes con el derbi andaluz Sevilla 1 Cádiz 1 además con un gol del espranjiverde Lucas Pérez a la vez 2 Villarreal 1 Real Madrid que ya es campeón 4-0 contra el español en el derbi valenciano el Valencia empató a 1 ante el Levante Elche 1 Osasuna 1 el Athletic Club de Bilbao se impuso en San Mamés 2-0 al Atlético de Madrid Granada 1 Celta de Vigo 1 Rayo Vallecano 1 Real Sociedad 1 y en el Camp Nou Fútbol Club Barcelona 2 Mallorca 1 además se está jugando en estos momentos en el Coliseum el Getafe Betis Con estos resultados nos queda esta clasificación El Real Madrid ya es matemáticamente campeón 81 puntos 35ta liga para el Club Blanco el Barcelona es segundo en solitario con 66 64 el Sevilla que está completando una segunda vuelta del campeonato nefasta 61 el Atlético de Madrid que tampoco está en un buen momento los puestos de UEFA Europa League son para el Betis 57 y Real Sociedad 56 la séptima plaza que da derecho a jugar la Conference League la tiene el Villarreal con 52 y ya amenazando los puestos europeos apretando la clasificación el Athletic Club de Bilbao con 51 a partir de aquí una pequeña brecha 45 Osasuna Valencia 43 Rayo Vallecano 41 Celta de Vigo 40 con 39 se coloca el Elche empatado a puntos con el Español de hecho tras esta jornada lo ha adelantado el Getafe tiene 35 32 para el Mallorca y 32 también para el Cádiz que es el próximo rival del Elche y el que marca ahora mismo la salvación con 31 abriendo la zona roja de la tabla y a 8 puntos de los franjiverdes el Granada el penúltimo clasificado es al Alaves con 28 y el colista el Levante con 26 Los partidos para la próxima jornada Pues tenemos duelos muy interesantes Paco se va a abrir con el Levante Real Sociedad Mallorca Granada ojo a este duelo directo en la lucha por la salvación Athletic Club de Bilbao Valencia Celta de Vigo a la vez el Elche que va a jugar en Cádiz el sábado a las 6 y media el Betis se va a enfrentar al Barcelona Getafe Rayo Vallecano Villarreal Sevilla Español Osasuna y tenemos derbi madrileño Atlético de Madrid Real Madrid y esta es la puntuación a los jugadores de 0 a 10 en el encuentro disputado ayer en el Martínez Valero Edgar Badía sacó un 6 buena actuación del portero catalán en defensa Enzo Rocco 7 el capitán Gonzalo Verdú también un 7 con 5 Pedro Vivas que tuvo que retirarse lesionado Johan Mojica un 7 Johan en el otro costado otro 7 y en el centro del campo Omar Mascarell con otro 7 Quique Pérez un 5 un 6 para Fidel Raúl Guti y Ezequiel Ponce y respecto a los jugadores que entraron desde el banquillo Diego González un 5 6 para Gerard Gumbau y Guido Carrillo un 7 Pere Villa que marcó el tanto del empate y con un 6 Tete Morente ¿Y cómo queda la clasificación general? Pues ahora mismo Mojica es el líder en solitario 181 puntos para él Fidel se queda segundo con 176 Pere Villa sigue escalando posiciones 165 y el que ha ido bajando estas semanas por lesión es Lucas Boye que tiene 157 Omar Mascarell 154 153 Hossan 152 dos jugadores Tete Morente y Enzo Rocco por cierto un Enzo Rocco que no podrá jugar por sancionante el Cadi 142 Raúl Guti Edgar Badia también 142 Gerard Gumbau 139 136 Guido Carrillo Diego González se queda con 135 124 El Ibelton Palacios el capitán Gonzalo Verdu 118 y por debajo de los 100 puntos 94 Iván Marconi 93 Pedro Vigas 77 Barragán 58 Kiko Casilla y Ezequiel Ponce 46 Pastore 44 Quique Pérez 38 Pablo Piatti y 14 puntos Lucas Olaza y cerramos con la clasificación de goleadores pues por fin hemos roto ya el empate en la parte alta de la tabla Paco Peremilla ya se queda en solitario con 8 tantos seguido muy de cerca con 7 el internacional argentino Lucas Boye Fidel tiene 5 es el tercer máximo goleador del equipo y con 3 está Tete Morente con 2 golitos ya hay varios jugadores Lucas Pérez Benedetto Josan Guido Carrillo y Johan Mojique y con 1 Enzo Rocco Ezequiel Ponce Pedro Vigas y ese tanto que de Can Guilí en propia puerta contra el Mallorca Pues hasta aquí los números que nos ha dejado esta jornada falta de 4 para finalizar la temporada Visco Descans ha patrocinado los números de la jornada Visco Descans todo lo que necesitas para tu descanso colchones almohadas topper viscoelástico sillones relax sofás y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas Visco Descans calle Cayosa del Segura polígono industrial Faima detrás de Brico de Pot Bien pues la plantilla del Elche que ya ha tenido jornada de descanso volverá mañana a los entrenamientos para preparar el choque frente al Cádiz que para el cuadro gaditano es vital ya que solo están a un punto del descenso mientras que para el Elche es la mejor oportunidad de certificar la permanencia de manera matemática para ello habría que ganar y ojo porque para ese partido el técnico va a estar muy pendiente durante toda la semana de algunos futbolistas recordamos no va a estar Rocco por sanción Gonzalo Verdú todo parece indicar que es una lesión de larga duración se perderá lo que resta de temporada en principio vamos a ver si Raúl Guti puede llegar para jugar con esa brecha en el ojo también Pedro Vigas que estuvo ayer en el hospital para hacerle pruebas de esa conmoción cerebral en teoría si todo va bien también podría llegar y luego también el pinchazo de Johan Mojica estaremos pendientes de todos ellos y también de Lucas Bollé que este podría reaparecer en el partido frente a los gaditanos ese encuentro es este próximo sábado a las seis y media de la tarde en el antiguo Ramón de Carranza ahora denominado nuevo Mirandilla así ponemos el punto final mil gracias por estar ahí un día más aquí en A Todo Gol feliz semana buenas noches patrocinado por Autofima concesionario oficial Hyundai en Elche Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos Conan disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica Hyundai Tucson rompiendo moldes i30 seguridad conectividad y eficiencia i20 el estilo de una gran generación Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo si piensas en Hyundai piensas diferente